Ok, Karol G lleva por primera vez el merengue a los MTV BMI 2024 y pone a bailar a Taylor Swift. ¡Wow! Bueno, esto ha estado tendencia también desde ayer. Karol G que llevó por primera vez el merengue al escenario de los MTV Music Awards con su éxito si antes te hubiera conocido. La colombiana puso a bailar el ritmo dominicano a la reconocida artista estadounidense dueña del negocio allá, la Taylor Swift. La Tay Tay y también se puso a bailar ahí con Camila Cabello. Eso es parte de lo que ocurrió en los MTV, en los premios de la música o de los videos musicales de los MTV. Vamos a verlo. Bueno, señores, ahí vieron a Karol G, la presentación completa. No, la busqué en YouTube ya. No, es más larga de ahí. Claro, ya usted la había aquí en exclusivo. La pusimos completica porque no sé qué. No sé qué en ahí. Vieron a Taylor Swift y a, bueno, Karol G, interpretando lo que es el merengue, algo cotidiano y normal. Yo creo que eso está súper bien, eso de que ella haga eso. Está representando, ¿verdad? En aguas extranjeras lo que es un género musical dominicano, aunque se hace mucho en Colombia y en Venezuela. Y en Puerto Rico también es algo, si dime tú, los venezolanos son, y los colombianos son locos con el merengue clásico de aquí dominicano. O sea, que ellos lo han convertido como parte de su cultura. Exacto. Son merengue y es algo también de ellos, aunque es oriundo de República Dominicana. Pasa, pasa. Suele pasar que extranjeros lleven los géneros. Por ejemplo, el caso del Dembao, Bad Bunny fue el que lo llevó a los más altos. Exacto. Y no es dominicano, es boricua, el merengue ha pasado. Bueno, en la bachata todavía no he visto, no he visto, porque el que ha llevado más a niveles altos la bachata es Romeo Santos y el dominicano, el grupo Aventura y eso, Antonio Santos también. Pero en esto del merengue, la salsa, bueno, la salsa es de Puerto Rico. El merengue, el merengue, el merengue de Elvis Crespo, sí, del que es Puerto Rico, que llegó a nivel internacional, sí. Sí, sí, pues ustedes saben que vienen inspirados del motor, de Arama y Camilo y esos tíos. Pero antes, antes, discúlpame, pero dos cosas importantes aquí. Lo primero es que estos no son los premios BMI latinos, no, estos son los premios de los gringos, de la música gringa. O sea, de la música en inglés, y llevaron a Karol G y a otra persona más, no me acuerdo ahora, Camila Cabello, obviamente, pues es latina. Pero poner a esa niña, a Karol G, a bailar a Taylor, eso tiene su impacto, eso no es cualquier cosa. Sí, Taylor que se cuide en el diálogo, ¿no? Sabrá Dios, cuántas jumbo llevaba allá. No, pero tú crees que esos premios son como aquí, que eso es igual que aquí, porque aquí ellos vengan allá. Yo vengo a Karol G, grande, villalona, de aquel lajo, venga a Karol G, una tipa, ya va bonito. No quisieras ver tú como esos gringos vengan a esa gente. Peor es que como nosotros vemos a Taylor High, es un dios Taylor Swift. Pero hay que decir algo, y lo voy a decir de merengue. Eso depende del punto de vista. Cuando salió, nosotros hablábamos aquí de ese tema, y yo decía, y debo admitirlo con toda franqueza, yo cuestionaba el hecho de la base melódica de la canción, y decía que el piano se escuchaba muy sintético, muy de computadora, que parecía a lo que nosotros grabábamos por allá, a principios de dormir en La Javiela, con Derry. El mismo piano. Entonces, empecé a indagar un poco, y me dicen que es, podríamos llamarle, un movimiento dentro de ahí, o sea, como una línea, podríamos llamarle una línea musical, un estilo. O sea, usted está como Johnny Ventura ahora, eso no es merengue. No, un estilo musical, ya es como una, un estilo. Eso no es merengue, decía Johnny. Un estilo musical, ojo. Johnny, si no era lo maco, no, no es merengue. Ojo, la línea literaria de la canción, a sinceridad, por cuestiones de tiempo, no le puse mucha, no le di mucho oído. Fenomenal, durísimo, conecta mucho con la gente, las historias, que esto, que aquello, que es lo que Jailene debió hacer hace, escuchó mil años, en vez de estar haciendo, enseñando a Richard Miller falsificado, venir a hacer música, que estuvo en su boom, fíjate como ya ching, aching, tú no, porque la están soltando ya. Sí, ya la demoró. Y por eso es que he dicho que va a tener un final trágico. Ay, Dios la libre. O sea, trágico en el sentido musical. Del escenario, en el sentido del escenario, porque después de lo de Marta, los enemigos les deseamos bendiciones. Amén, amén. ¿Por qué? Porque cuando usted dedica su tiempo, su mejor momento a hacer cosas banales, a hacer tonterías, a hacer estupidez, ese es el resultado. Ahora bien, Karol G se ha fajado y hay que reconocer, por ejemplo, para quien les habla, no es uno de mis artistas de agrado, pero yo reconozco que tiene lo mejor que le puede pasar a cualquier persona ligada a los medios, que es que goza de la atención, del talento y del cariño. O sea, una mujer extremadamente talentosa, lo cual le ha permitido y ha sabido manejar su carrera, le ha permitido ese éxito. Eso es verdad. Se ha convertido a esos señores en un palo musical, otro honrón para Karol G. Y lo dijimos con tiempo, y aquí eso fue un pleito, que no, que Karol G, que esto y que lo otro. Y miren, señora, ahí está Karol G, que no tiene nada que deber en este país. Es que tú eres diferente, tú eres Tim Karol G, tú si no fuera por ahí que dirán, te pusiera la peluca en rosada. Escúchame, coge un elemento, porque esto es serio, tranquilo. Coge un elemento de la cultura dominicana como el merengue, lo hace a su estilo y lo adapta, lo lleva a nivel latino con esa gira exitosa que tuvo, y lo lleva ya a un nivel que va a los premios gringos. Oye, a los premios gringos. Señora, usted está bien, sí, que no es la gran cosa quizás para Karol G, que sé yo qué, o para los mismos gringos, pero para nosotros los latinos, señores, está ese nivel. Está bien, usted es Tim Karol G, levante su mano, es Tim Karol G, ¿sí o no? Para terminar, y esa fue la tarea que los urbanos dominicanos, con sus excepciones, pero que los urbanos dominicanos debieron hacer. ¿Usted está contento porque es Karol G, no es Yair Lindo? No, si hubiese sido. ¿Y cómo es? No, si estos gringos están metiendo en cerrar de la peluca. Hay que darle la patilla. Si hubiese sido Yair Lindo, si hubiese sido. Óyelo ahí, llelo ahí, y lo voy a poner ahora mismo, dale, dale. Si hubiese sido Yair Lindo, si hubiese sido Chimbala, Tóxico, todos esos muchachos, hasta el mismo Don Miguelo, si hubiese llegado a ese nivel, yo sería el primero que lo estuviera aplaudiendo. Aquí no vamos a ser mezquinos, como mucha gente en las redes, que está siendo muy mezquina y no quiere darse la cara a Karol G. Por eso, así que así no, muchachos, así no. ¿Qué hubiese sido Toquicha? Bueno, Toquicha. Tú sabes que Toquicha es una vaina, pero yo lo dije. Yo lo dije en su tiempo, yo lo dije en su tiempo.